Verás a vestir a su nacimiento quiere montar Su brazo será la cuna, su dentro será el portar Los ojos ustedes vengan, que a todos nos mirarán Sus manos, portero blanco, su llanto el río será Y contra lo bendito su bebé levantó con la Repitar, repitar, repitar las campanas Que ya tienes tirana y el maldito bebé Repitar, repitar esta noche y mañana también Repitar, repitar, repitar Pilar de la puerta y volver a tirar En la noche buena, en la camina En la noche buena, en la camina